Bueno, digo, ¿qué sensación te dejó el partido? De que fuimos superiores, que por distintas razones por ahí muchos jugadores se cansaron, no entrenaron bien, varios tuvieron anginas, vienen de lesiones, y al final por ahí, encima con un hombre menos, nos cansamos un poco al final, pero creo que igualmente generamos situaciones, fuimos superiores y tendríamos que haber ganado. Sobre todo en el arranque del segundo tiempo como que tuvieron para liquidar. Sí, ahí desbordamos muchas veces por derecha, varias por izquierda, donde tapó el arquero, y nos faltó ese último centro, como fue el primer tiempo donde Dani mete un muy buen centro dentro de Diego, nos faltó ese pase atrás. Todos formos un torneo muy parejo, ¿eh? Sí, muy parejo y muy largo, la verdad que seguimos en una racha positiva, queríamos ganar para hacer valer el punto el otro día, pero bueno, no se pudo, ahora hay que ganar el próximo partido. Chau.